hola chavales muy buenos días a todo el mundo espero que vaya como siempre todo muy bien let's see how to say i do not care in spanish i'm not interested ok no me importa esto no me importa o también puedes decir no me interesa no no me importa no me interesa déjame en paz y también tienes la expresión coloquial me importa un rábano vale i care a radish bueno so i couldn't care less no me importa nada esto no me interesa me importa un rábano vale es que esto me da igual it's all the same to me me da lo mismo me da igual no me importa ya está let's see here how to ask someone's name how to ask what is your name and what is your family name y cuidado en español se pregunta se dice como te llamas como te llamas del verbo llamarse to be called to call oneself so you're tú bueno no un poco más perdonen caballero como se llama si es formal o como te llamas tú si es informar como te llamas tío o como se llama usted señor pues eso con llamar se y luego the family name eso es el apellido el apellido señor caballero cuál es su apellido para el restaurante pijo su apellido por favor vale mi nombre es pablo y mi apellido es no no veo business vale pues esto muy bien de normal name como te llamas y cuál es tu apellido o sea que dices esto nombre y apellido vale muy bien chaval como te llamas tú venga hasta luego chavales let's see how to say how are you how are things going in spanish cómo estás cómo estás amigo cuánto tiempo sin verte cómo estás tú o cuando es más formal cómo está usted caballero caballero how are things going cómo van las cosas o como te van las cosas oye manolo cómo estás hombre cómo te van las cosas y también podemos decir todo bien todo bien hombre cómo estás cómo te van las cosas todo bien pues mira chavales espero que vaya todo bien how to say good day good afternoon and good night in spanish y ojo cuidado cuidado que en español usamos las cosas en plural por eso decimos good day buenos días buenos días a todo el mundo entro en la panadería para mí un pan de estos por favor pero antes de todo buenos días a todo el mundo buenos días muy bien por la tarde después de comer unas siestas si es necesario decimos buenas tardes good afternoon buenas tardes venga yo me voy a jugar a fútbol por la tarde venga muy bien entro en el vestuario y digo buenas tardes y luego por la noche cuando es aún más tarde yo diré good evening o good night buenas noches buenas noches buenas noches es el show de televisión yo soy representador qué pasa chavales bienvenidos al show pablero buenas noches a todo el mundo buenas noches a nuestros candidatos aquí al micrófono invisible por supuesto buenas noches muy bien o sea buenos días buenas tardes y buenas noches ahora cuidado ah hombre bonus content tío también puedes decir have a nice day y entonces dirás que tengas subjuntivo aquí chaval que tengas un buen día vale o sea buenos días y tú te vas al trabajo venga muy bien que tengas un buen día pero good day es buenos días buenos días menos en catalán o sudamérica pero aquí ya no estoy hablando español muy bien chavales muchas gracias buenos días o buenas tardes o buenas noches estéis donde estéis que tengáis subjuntivo un buen día hasta luego y que vaya todo muy bien let's see how to say don't worry in spanish no te preocupes no te preocupes amigo todo se pondrá bien y cuando es más formal dirás no se preocupe usted caballero o señora o algo así y a un amigo le dices oye amigo no te preocupes que todo se pondrá bien so literally do not preoccupy yourself gracias como estamos all right vamos a ver let's see how to say i am sick in spanish ay ay estoy enfermo i am sick estoy enfermo i feel bad me siento mal o aún peor me siento muy mal estoy enfermo how to say i have to go i need to leave in spanish vamos a decir de dos formas la primera me tengo que ir yo me tengo que ir i have to go do you have to go tú te tienes que ir pues sí tengo que irme vale muy bien o sea puedes decir me tengo que ir o tengo que irme vale bueno chavales como estamos pues venga let's see how to say i like and i do not like in spanish so i like me gusta esto this over here i like this thing over here esto de aquí me gusta y a ti te gusta o no te gusta so i do not like is no me gusta o a mí no me gusta bueno esto lo sabía supongo pero cuidado bonus content bueno o sea i like this esto me gusta i do not like this esto no me gusta pero cuando es plural tienes que decir gustan vale por ejemplo esta chica me gusta singular estas chicas me gustan vale o sea que es esto me gustan los plátanos me gustan las chicas guapas no me gustan los impuestos elevados no me gusta que me llamen a las tantas de la noche Cristina pero bueno chavares esto era el vídeo de hoy muchas gracias por estar aquí como siempre de nuevo esto era muy rápido o sea me gusta i would like me gustaría ah pero bueno que me gusta esto how to say i miss you in spanish puedes decir dos cosas chaval la primera es te extraño te extraño pero a mi me suena como una cosa rara yo cuando extrañaba a mi novia le decía otra cosa en la gente coloquialmente le dice otra cosa y habló muy rápido pero también puedes decir te echo de menos i miss you te extraño o te echo de menos vamos a ver carolina te echo de menos si eso es el teléfono surf tío vale i miss you a lot te echo mucho de menos te echo mucho de menos porque hablas como super mario alora piazza napoli te echo mucho de menos te echo te echo mucho de menos te echo mucho de menos esto lo dices en el aeropuerto cuando llega alguien dices hola que tal te echo mucho de menos let's see how to say i need help help me in spanish necesito ayuda necesito ayuda por favor necesito ayuda y ahora con el imperativo ayúdame ayúdame por favor vale del verbo ayudar necesito ayuda ayúdame por favor let's see how to say i'll be right back in spanish i'm coming back right away ahora ahora vuelvo ahora vuelvo juan no te preocupes tranquilo yo ahora ahora vuelvo venga ahí ahí ahora vuelvo o también o también podemos decir vuelvo enseguida enseguida vuelvo a ver que acabo de decirte juan tío que yo vuelvo enseguida voy a la panadería a por una baguette y vuelvo enseguida no te preocupes ahora vuelvo how to say i will call you later in spanish i will call you after doing my stuff or i will call you right back ajá vale muy bien i will call you later te llamaré más tarde más tarde later te llamaré yo o sea ahora déjame en paz o ahora no puedo te llamaré más tarde i will call you after doing my things or i will call you after this yo te llamaré después de después de hacer mis cosas after doing my things después de ir al supermercado después después de o sea later más tarde after this después de esto y luego i'll call you right back no esperes demasiado i'll call you right back ahora mismo te vuelvo a llamar ring 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 ron oye pedro que estoy muy ocupado pero en un minuto yo te vuelvo a llamar o sea que no te preocupes yo ahora mismo te vuelvo a llamar boom venga chavales muchas gracias por ver mi vídeo muchas gracias por ver mi vídeo chavales por favor déjame un like let's see how to say let's go let's go let's go en español vámonos vá mo nos let us go imperativo plural vámonos vámonos de aquí tío esto no me gusta nada vaya fiesta más mal yo me voy tú también te vas nosotros nos vamos que es lo próximo que puedes decir nos vamos mira tío esto ya no nos vamos de aquí nos vamos vámonos venga vámonos a subscribe button venga déjame un like por favor nos vamos o vámonos venga o vamos venga chavales vamos a la playa que hace un buen tiempo nos vamos let's see how to say shara in Spanish let's ask someone to be silent but you know con un imperativo en español se dice cállate cá ya te también puedes decir cuando es más formal aunque quieres que se calle de una vez cá llé se caballero cállese por favor cállese que estoy hablando con el youtube por favor caballero cállese o a un amigo le dices oye juan déjame en paz chaval que estoy haciendo el video para youtube este cállate cállate muy bien let's see the days of the week in Spanish alright monday lunes lunes el lunes a trabajar por la mañana el lunes tuesday martes 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 el martes es martes venga wednesday miércoles miércoles el miércoles yo me voy a jugar a fútbol chaval miércoles o sea tenemos lunes martes miércoles then thursday jueves jueves el jueves y luego viene friday como en las películas que eran muy chulas pops where's pops man pinky where's pinky friday viernes viernes el viernes y después del viernes empieza el fin de semana con el sábado sábado el sábado el último día de la semana es el domingo do min go vamos a ver aquí en este vídeo cortito las estaciones del año the seasons of the year alright like you know the pizza la pizza cuatro estaciones la primera spring la primavera la prima vera es la primera la prima vera durante la primavera salen las florecitas empieza a salir el sol poco a poco los días se alargan me gusta el frescor de la primavera muy bien la segunda estación del año es el verano el verano el verano cuando ya hace calor hay dios es tiempo de ir a la playa o a la piscina donde no hay pulpos o cosas raras mejillones yo que sé pero es el verano verano como en la serie de televisión como sea un dinosaurio la conozco con mis 31 años más o menos verano azul o sea la primavera spring summer verano luego ya pasa septiembre y todo esto el bosque se pone marrón y hace un poco más de frío y eso es ya el otoño el otoño muy bien me voy a pasar al bosque se caen las hojas de los árboles cuidado con el micro es el otoño y después del otoño viene la cuarta y última estación que hago con las manos todo el tiempo y eso es la estación llamada el invierno el invierno ay dios que frío que hace ya leches es el invierno yo que sé la gente se va a hacer esquí yo no no me gusta el frío pero bueno hay gente que le gusta enhorabuena afuera muy bien el invierno el invierno o sea para resumir esas cuatro son que no pise demasiados cables la primavera el verano el otoño y el invierno how to say be careful pay attention in Spanish ajá bueno si me puedes decir en general cuidado cuidado attention pero cuidado también quiere decir care ajá ten cuidado o sea en inglés dirás be careful literalmente podrías decir sé cuidadoso pero la expresión de toda la vida es ten cuidado be careful when you cross the street ten cuidado al cruzar la calle ten cuidado have care have attention venga muy bien chavales ten cuidado chaval o tened cuidado de no olvidarse de dejar un like en este vídeo por favor y doy al canal que estos días tampoco chungo youtube este venga let's see how to say get well soon in Spanish de España get well soon recupérate pronto bueno podemos decir un par de cosas la primera es recupérate pronto venga a ver ponte bien pronto o sea estos son ya imperativos ponte bien pronto recupérate pronto o con el subjuntivo cuando expresamos un deseo yo espero que tú te recuperes pronto o yo espero yo quiero que tú te pongas bien pronto bueno amigo si estás mal yo espero que te pongas bien pronto vamos a ver aquí how to say no problem in Spanish ok y se dice no hay problema of course in English you're actually saying there is no problem that there is you need to put it in Spanish no hay problema nunca digas no problema y nunca 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 digas no problemo vale vale canción no sé qué pero en español se dice no hay problema alright muy bien ah y si quieres decir there is no problem at all there is not one single problem no hay ningún problema jefe aquí está todo bien todo bien todo en orden aquí no hay problema no 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 hay que me quede en focus no hay ningún problema it's time for Spanish tongue twister un trabalenguas español cuidado esto va sobre suizos suecia suecos y suiza vamos a ver chavales escucha muy bien voy a decirlo rápido primero y luego más tranquilito hay suecos en suiza y hay suizos en suecia pero hay más suizos en suiza que suizos en suecia y por supuesto hay más suecos en suecia que suecos en suiza ah hombre por supuesto vamos a ver hay suecos en suiza y hay suizos en suecia pero hay más suizos en suiza que suizos en suecia y hay más suecos en suecia que suecos en suiza oye y espero que no estén sucios esos suizos hasta luego chavales how to ask how much something costs in spanish cuánto cuesta cuánto cuesta esto viene del verbo pues costar esto va a costar un pastón tío no lo sé aún la verdad voy a preguntarlo jefe por favor esto de aquí cuánto cuesta cuánto cuesta por favor muy bien bueno muy bien hasta luego bueno chavales viene el año que viene o sea que a pronunciarlo how to say two thousand twenty two in spanish dos mil veintidós dos mil veintidós uy uy cuidado chavales que se acerque al año nuevo viene el dos mil veintidós bueno muy bien la ciudad bonita de cataluña se pronuncia como bar ce lo na barcelona me voy a ver al fútbol voy a ver al fútbol club bar ce lona barcelona a ver hola chavales muy buenos días a todo el mundo esto de aquí es es un embutido español que está muy 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 rico y se llama chorizo esto se pronuncia chorizo un chorizo o sea que nada de artes marciales chorizo o nada de de gatos borrachos chorizo no chavales esto se dice chorizo claro hombre un chorizo venga viva España hasta luego hola chavales how to say happy birthday in spanish feliz cumpleaños feliz cumpleaños oye manolo como estás hombre que he oído que es tu cumpleaños pues muy bien yo te deseo un feliz cumpleaños como va la canción también cumpleaños feliz y todo esto venga muy bien oye si es tu cumpleaños feliz cumpleaños muy bien hola chavales muy buenos días a todo el mundo espero que vaya todo como siempre muy bien how to say happy new year in spanish feliz año nuevo feliz año nuevo yo te deseo un feliz año nuevo te gusta la fiesta me encanta chaval y de paso yo te deseo un feliz año nuevo chavales que vaya todo muy bien el año que viene how to say i am lost in spanish estoy perdido no sé dónde estoy estoy perdido o dices también me he perdido i have lost myself caught in a trap me he per di do por favor señor dígame dónde estoy me he perdido venga mucha suerte encontrando el camino no te pierdas hasta luego how to say merry christmas in spanish feliz navidad feliz na vi dat feliz navidad a todo el mundo mira que fácil merry christmas feliz navidad venga feliz navidad a todo el mundo chavales el sub jun tivo vale como sabéis con el subjuntivo se pueden expresar un montón de cosas entre otras tus emociones tus sentimientos o como juzgas algo y vamos a empezar con la expresión alegrarse de que alegrarse de que to be happy that something or somebody is happening or being there or whatever something is making you happy alegrarse de que it's also reflexive alright so yo me alegro de que vosotros estéis aquí ole i'm happy that you guys are here yo me alegro de que vosotros estéis aquí alegrarse de que express my emotion right i'm happy muy bien la próxima frase la próxima expresión es bueno que it is good that es bueno que como he dicho it's good that you guys are here es bueno que vosotros estéis aquí es bueno cuando tienes invitados es bueno que tengas algo para darles de beber vale tengo bebidas es bueno que haya algo en la nevera so it is good that es bueno que es bueno que el autobús o el avión o el tren llegue a tiempo es bueno que muy bien otra cosa por aquí otra frase es conveniente que obviously es un cognate it's convenient that es conveniente que vale estás en el supermercado te habías olvidado que te necesitabas algo de repente está ahí you forgot about something suddenly it's in front of you you forgot you see it's convenient that this is over here es conveniente que esto esté subjuntivo aquí esto es muy conveniente es conveniente que el avión llegue a tiempo si quieres llegar a tiempo en tu destino de tus vacaciones bueno es obvio esto también pero es conveniente que las cosas vayan bien es conveniente ole la próxima it is hard es difícil que I think so it's my feeling my emotion I think it's difficult that ok es difícil I'm not going to make it but I'm going to say it a little more politely es difícil que yo venga a tu fiesta estoy de viaje en el polo norte con mis osos polares es difícil que venga ¿vale? muy bien la próxima es extraño que it is strange that es extraño con la ñ que esto no me parece demasiado lógico es extraño que no haya más cosas por ver dijo Sherlock Holmes al estimado Watson ¿no? ¿vale? es extraño que falten cosas es extraño que no vea todo lo necesario es extraño que it is strange that y claro hemos tenido es difícil que obviamente también puede ser al revés es fácil que it is easy that ok that something happens or something like that es fácil que si andas sin tener cuidado y has bebido demasiado y no miras donde andas es fácil que te caigas subjuntivo te caigas si no miras por delante es fácil que pase algo ahí está el subjuntivo que pase que te caigas es fácil que ¿vale? muy bien otra emoción que podemos expresar con el subjuntivo es es increíble que obviamente it's incredible that es increíble it's incredible that yo que sé que vea tres aliens en el cielo ¿vale? que vea es increíble que vea esto it's incredible for me to see that it's incredible que vea eso vamos a ver unos adverbios let's take a look into some adverbs and phrases adverbs of place adverbios de lugar ¿dónde están las cosas? delante, abajo, aquí por todos lados vamos ahí chavales empecemos con el adverbio in front of enfrente o delante I have parked my car in front of the house yo he aparcado mi coche enfrente de la casa o delante de la casa enfrente de la casa yo he aparcado mi coche the cat is in front of the door ¿dónde está el gato Dios? ah el gato el gatito mosh mosh el gatito está enfrente de la puerta ¿está la puerta? ahí está el gato en 3D gato puerta gato enfrente alright so in front of enfrente o delante then near ooh near cerca 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 we are going to eat at the restaurant close to the airport oh yeah cerca means close I forgot for a little second close by cerca we are going to eat at a restaurant close to the airport vamos a comer en el restaurante cerca del aeropuerto aquí está el aeropuerto aquí está el restaurante está bien cerca ole vamos a comer en el restaurante cerca del aeropuerto otra frase con cerca we will put the sofa and the easy chairs close or near to the window pondremos el sofá y los sillones cerca de la ventana ¿dónde los vais a poner, tío? tranquilo que te dé un poco de la luz del sol los vamos a poner cerca de la ventana cerca nearby alright muy bien el próximo adverbio encima on top of something en ci ma we were flying above the clouds volábamos por encima de las nubes con el avión volábamos muy alto volábamos por encima de las nubes por encima also means it's not natural of place in this scenario but it also means above all you know encima above above all bueno en forma figurativa supongo podrías decir you could say it's therefore first and foremost above all our problem our problem es por encima de todo nuestro problema hay que no me como el micro por encima de todo above all encima above something volábamos encima de las nubes casi dicho sobre porque también cuenta bueno otro adverbio de estos here here aquí aquí what brings you here man what brings you here que te trae por aquí que te trae por aquí amigo que haces que te trae que te trae por aquí hmm you know where that is it's five kilometers from here está a cinco kilómetros de aquí a cinco kilómetros de aquí está eso five kilometers from here alright if you want somebody to put a signature you will say sign here please por favor firme aquí afirmar aquí por favor muy bien continuamos con el próximo adverbio que es dentro dentro inside dentro ah hmm have you seen teresa yeah she's inside ah hombre oye ¿tú has visto a a teresa? sí está dentro y el gatito que estaba antes en frente de la casa se ha tirado por la ventana y ahora cuidado con el micro ahora el gato está dentro so inside dentro lo puedes usar también en una frase digamos un poco figurativo también como por ejemplo uh corporate is calling and within the delegation there is deep disagreement disagreement en la delegación dentro es also within within the delegation there is deep disagreement dentro de la o nuestra delegación hay profundas discrepancias discrepancias a fancy word for problema problema discrepancias que hay dentro de nuestra delegación alright muy bien bueno hemos tenido ya aquí dentro cerca y ahora con el espíritu González vamos a ver up above arriba arriba from above you can see the city desde arriba se ve o se puede ver la ciudad desde arriba puedes ver la ciudad hey look up you see that plane above over there mira arriba ves ese avión ahí mira arriba qué pasa chavales vamos a continuar hoy con nuestras emociones y sentimientos en español a decir cómo nos sentimos nos sentimos emociones y sentimientos en español vamos chavales y empezamos con la emoción o el sentimiento que es muy chulo feliz feliz es como alegre del vídeo anterior happy fe liz pero feliz es más que estás realmente de dentro estás feliz por ejemplo la frase de toda la vida happy birthday feliz cumpleaños te deseo un feliz cumpleaños yo te deseo un feliz cumpleaños la próxima frase con feliz claro ese cumpleaños te dan un regalo this gift this gift makes me happy este regalo me hace feliz me pone feliz este regalo y ahora en otro contexto y ahora en otro contexto vienen los resultados no me gustan no me ponen nada feliz quizás 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 ella no estaba feliz o contenta con los resultados no le gustaron no estaba feliz vale muy bien esto era la emoción el sentimiento o la cosa feliz próximo furioso furious yo muy tranquilo yo tranquilo I very rarely get furious yo raramente me pongo furioso soy una persona tranquila yo no me pongo furioso o muy cabreado coloquial yo no me pongo furioso Teresa was furious when Juan mentioned María es normal tú que vas a Teresa y dices algo de María tío pero Teresa estaba muy cabreada Teresa estaba furiosa Teresa se puso furiosa enfureció cuando Juan mencionó a María o sea puedes decir ponerte furioso o enfurecer vale se enfureció se puso furiosa y luego el gatito de siempre vamos el gatito furioso atacó un par de salmones en la norway el gatito furioso atacó un par de salmones ay Dios este gatito el gato furioso atacó a un par de salmones pobres salmones creían que lo habían visto todo con los osos hasta que llegó el gato furioso o sea que esto furioso que estás muy muy cabreado tío Dios la próxima sensación emoción o sentimiento es inquieto inquieto it means worried agitated restless como ansioso pero en vez de ansioso por una cosa buena estás como inquieto que ay que tengo algo de estrés tío Dios inquieto por ejemplo I used to be restless yo era inquieto vale frase muy baratita esta vamos a ver she is restless at night and has no appetite tiene un problemita por aquí she is restless at night ella está inquieta por la noche y no tiene apetito está muy inquieta la Teresa esta o la María quien estaba cabreada bueno las dos hay que cuidarlas porque están inquietas a ver si se soluciona esto un poco con estas tías están inquietas no está bien bueno y que tenemos más con inquieto paso de todo la próxima sensación y emoción que ya hemos visto más o menos es agitado agitado que se parece a la de antes si es verdad pero vamos a ver una frase mira mi package is already three hours late I am agitated mi paquete ya tiene tres horas de retraso estoy muy agitado estresado agitado shaken esto es de agitar que esto que no sé que pasa aquí ya está el agua cuando está el mar que el surf está bien el agua está hoy muy agitada y si es el agua porque es una a tónica vale que tienes que está estresada vale el agua está hoy muy agitada bueno ya está bien de estar agitado y inquieto y todas estas cosas continuamos con asustado asustado scared people have got cold feet people have got scared it all seems to be too difficult la gente está asustada parece demasiado difícil por eso la gente está asustada vale o sea asustar estar asustado no tiene que ser del monstruo debajo de la cama también tiene que ser algo de vaya vídeo más inquieto hoy pero bueno que estás asustado you're scared of something a cat el gato furioso ya está otra vez a cat approached me really fast and I was very scared el gato de los salmones Dios un gato se me acercó muy rápido un gato se me acercó muy rápido y estaba muy asustado I just realized it's not a cat it's a car bueno el gato furioso o el coche si un coche viene rápido hostia leche te vas a asustar ¿no? pues esto un coche se me acercó muy rápido y yo estaba o me puse muy asustado vale y la última que estaba asustada fue la caperucita roja tío when red riding hood caperucita roja when red riding hood saw the wolf she was not scared porque caperucita roja tiene unos huevos como tienen que ser cuando caperucita roja vio al lobo no estaba asustada no estaba asustada caperucita roja bueno chavales vamos a continuar con nuestras frases con el verbo estar expresiones modismos cosas coloquiales que nos vamos diciendo con el verbo estar ¿vale chavales? vamos muy bien y la primera frase va a ser la primera expresión va a ser cuidado estar a la altura esto es la altura de algo ¿qué alto es esto? estar uy que me pica estar a la altura esto quiere decir con una persona está bien preparada cuando está digamos cuando cumple los requisitos cuando está calificada para algo uy uy este chaval sí sí cumple con todo está muy bien está a la altura ay bueno la próxima frase es uy 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 después de los impuestos no money no money tío no money estar sin blanca sí como como lo femenino del color blanco es así estar sin blanca to be out of money to be broke estar sin blanca tío he pagado un montón de impuestos estoy sin blanca otra frase con sin blanca por ejemplo bueno no lo sé simplemente no tienes nada mira estoy sin blanca o sea esto que esto está vacío la cartera ya está leches vamos a ver bueno la próxima expresión muy fácil estar como una cabra bueno el cabrón es el que tiene los cuernos la cabra no sé si los tiene bueno estar como una cabra estar loco estar como una cabra oye Pepe cuidado con esa tía que está está como una cabra ay Dios esas cabras la verdad están como una cabra por eso estar como una cabra to be crazy muy bien la próxima expresión estar al pie del cañón estar al pie del cañón estar en el momento y lugar necesario sobre todo cuando las cosas van mal estar al pie del cañón y tomar tu responsabilidad oye Pablo necesito un babysit a las 6 de la mañana sí hombre claro yo estoy al pie del cañón pero eso estar al pie del cañón en una situación complicada y luego hombre hombre estar entre la espada y la pared esto en inglés creo que es lo que sea estoy acorralado estoy entre la espada y la pared tengo que decidir por una cosa o por otra ay Dios yo no tengo escapatoria o sea que estoy entre la espada y la pared conflicto va a haber sí o sí estar entre la espada espada y su sword y la pared muy bien ah y luego cuando la espada y la pared se han ido por ahí fuera estamos muy bien ay Dios estamos muy zen tranquilitos como dijo Milton Cruz en Mission Impossible 2 tranquilo Tom en Sevilla Tom call me for your Spanish porque chaval 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 no va tan bien la verdad ay Dios Tom 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 bueno tranquilo con Tom estamos aquí muy felices estamos en la gloria me he dicho Nicolás Cage aquí tío hasta que cortarlo estar muy bien estar en la gloria la gloria tío estoy en la gloria estoy súper bien estoy muy muy tranquilo sin estrés a gusto estoy muy cómodo hostia la luz se me ha quitado la luz ay Dios ay espera ay Dios la madre que parió la luz vamos a ver ay vale frases más venga chavales bueno muy bien espero que grabe la cámara aún Dios no bueno después ay micro chavales después de estar en la gloria uy 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 vamos no uy 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 no pasa nada después de estar en la gloria estar hasta en la sopa estar es hasta en la sopa oye has visto las noticias sobre no sé quién uy sí claro está hasta en la sopa está por todos lados ya me da igual hombre has oído eso de de Roberta y Manolo claro claro si estos dos esto lo sabe todo el pueblo esos están hasta en la sopa hasta en la sopa están estos están por todos lados y luego ay 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 cuando llamas a Emma Watson y no te coge el teléfono estar de bajón ay to be feeling sad uy 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 estar de bajón he llamado a Emma Watson no me ha cogido el teléfono you know she's probably making a YouTube video just like me she called back Emma Watson no ha cogido el teléfono estoy de bajón to be in the deep to be feeling bad or sad estar de bajón ole y estas están estas ay Dios otra ración de adverbios let's take a look at some adverbs adverbs of time vamos a decir cuando están pasando las cosas vale vamos chavales vamos a empezar con el adverbio mientras mientras while or meanwhile another problem surfaced uy 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 ya tenemos otro problema meanwhile another problem came along the way mientras tanto surgió otro problema estábamos todos tranquilos y pero sin saberlo mientras tanto por ahí surgió otro problema vale mientras while Paquita was cooking supper we set the table we're polite people while Paquita was cooking dinner we set the table well supper mientras Paquita preparaba la cena mientras Paquita preparaba la cena nosotros pusimos la mesa what were they doing while the child was sleeping que hacían mientras el niño dormía a ver donde estabais donde estaban donde estaban estos tíos que hacían mientras el niño dormía so while or meanwhile mientras vale el próximo adverbio muy fácil luego then or later that's why I always say hasta luego until later esto se dice mucho en España se dice más hasta luego que adiós you never know what it's gonna be but that's what we say chaval hasta luego pues hasta luego bueno la frase por aquí vamos a ver add in the kitchen add the sugar first and then the butter añade el azúcar primero y luego la mantequilla la receta de Paquita primero el azúcar y luego la mantequilla en velocidad normal añade el azúcar primero y luego la mantequilla bueno otra frase con luego we're going to play tennis and then some basketball vamos a jugar a tenis nosotros vamos a jugar a tenis y luego vamos a jugar a baloncesto o sea que primero jugamos a tenis y luego jugamos a baloncesto hmm for a moment she lay waiting and then realized that he had fallen asleep por un momento ella se quedó esperando y luego luego se dio cuenta de que se había quedado dormido o sea que esto then or later afterwards luego muy bien chavales continuamos con el próximo adverbio y ese adverbio es temprano 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 early tem pra no arrive as early as possible llega lo más temprano posible esto tiene que empezar bien pronto por la mañana tú llega lo más temprano posible temprano o sea por esto early in the morning temprano por la mañana temprano la última frase con temprano es I got up early and went for a swim in the pond me levanté temprano y fui a nadar al estanque yo por la mañana a nadar al estanque todo tranquilo y para eso claro me tuve que levantar tem pra no temprano muy bien el próximo before antes he hesitated before answering Popo's man always with the tricky questions he hesitated before answering dudó antes de responder antes de responder el dudó don't do anything the night before the trip if you could sleep don't go out tut tut keep it slow and low no hagas nada antes del viaje antes del viaje no hagas nada y otra frase con adverbio antes eh eh whoa come come as soon as possible ven cuanto antes o ven lo antes posible ven cuanto antes que necesito tu ayuda por favor chaval ven lo antes posible una frase una frase más con antes estás en el médico en el doctor no que pasa uy 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 have you had this time this time no this time have you had this type of pain before ha tenido usted este tipo de dolor antes antes le ha pasado algo como esto cuidado señor cuidado pues muy bien chavales esto eran los adverbios de tiempo del día vamos a seguir con nuestros verbos reflexivos en español vamos a ver un par de verbitos y vamos a empezar con el verbo reflexivo esconderse esconderse means to hide yo me escondo tú te escondes él ella o usted se esconde nosotros nos escondemos vosotros os escondéis y ellos ellas o ustedes se esconden esconderse to hide ok muy bien el próximo verbo es asustarse asustarse to get scared yo yo asusto tú te asustas de repente no sé qué en autobús haciendo cosas locas él ella o usted señor se asusta nosotros nos asustamos vosotros os asustáis y ellos ellas o ustedes se asustan asustarse asustarse to get scared el próximo verbo es irregular pero lo voy a conjugar no os preocupéis caerse caerse to fall caerse so if you're falling down you will say hey amigo ayúdame que me caigo caigo yo me caigo tú te caes él ella o usted se cae nosotros nos caemos vosotros os caéis y ellos ellas o ustedes se caen continuamos con estos verbos reflexivos después de caerse tenemos el verbo arrepentirse arrepentirse to regret yo me arrepiento tú te arrepientes él ella o usted se se arrepiente él ha hecho algo malo él se arrepiente mucho nosotros nos arrepentimos vosotros os arrepentís y ellos ellas o ustedes se arrepienten arrepentirse arrepentirse to regret siento haber hecho esto me arrepiento mucho no hagas esto chavalín no lo intentes porque si no si lo haces tú te vas a arrepentir bueno después de arrepentir tenemos que por aquí ah hombre hay que lavarse lavarse ya vendrá más tarde pero cuando nos lavamos lavarse to clean yourself en la ducha ducharse ducharse yo me ducho por la mañana o yo me ducho por la tarde después del trabajo o yo me ducho por la noche después no antes de ir a dormir obviamente cuando te duchas tú él ella o usted se ducha nosotros nos duchamos vosotros os ducháis y ellos ellas o ustedes se duchan ole vamos a ver aquí frases y expresiones con el verbo hacer hacer to do to make o jugación simple en el indicativo presente yo hago tú haces él ella o usted hace nosotros hacemos vosotros hacéis y ellos ellas o ustedes hacen expresiones con el verbo hacer vamos chavares y la primera es don't pay attention to him hacer caso hacer caso to pay attention to give in to something or somebody hacer caso do not pay attention to him no le hagas caso no le hagas caso pasa completamente de él hacer caso to pay attention to somebody next to play dumb hacerse el tonto es reflexivo porque es la persona misma que se lo hace to play dumb hacerse el tonto hacerse el tonto do not play dumb with me man do not play dumb I know you no te hagas el tonto que te conozco cuidado chaval cuidado no te hagas el tonto que te conozco to play dumb hacerse el tonto ahora una con honor hacer el honor muy fácil to do the honor of something hacer el honor me haría usted el honor de cenar conmigo o comer me haría usted el honor hacer el honor bueno muy bien la próxima frase o expresión hacer furor furor hacer furor to make a hit boom hace furor por todos lados por ejemplo una canción I'm working on my new song DJ Papi Pablo ritmo de la discoteca this new song is making a big hit uh está haciendo furor esta nueva canción todo el mundo se la baja como mis vídeos mil views hace furor it's making a hit it's everywhere it's very very hot hacer furor bueno la próxima frase con el verbo hacer hacer hacerse ilusiones to fool oneself to make illusions for oneself to fool oneself hacerse ilusiones no te hagas no te hagas ilusiones do not fool yourself let us not fool ourselves about that project no nos hagamos ilusiones con ese proyecto no nos hagamos ilusiones let us do not fool ourselves la próxima hacer el favor to please or to say please in a very fancy way hacer el favor hombre hazme el favor por ejemplo will you please come with me quiere hacer usted el favor de acompañarme me hace usted el favor de venir conmigo hacer el favor vamos aquí a seguir con nuestra gran fiesta de los verbos reflexivos alright let's take a deeper dive into our reflexive verbs in Spanish alright y empezamos con el verbo to feel sentir hay sentir cuando sientes algo pero sentir sé cómo te sientes tú how does oneself feel yo me siento tú te sientas él ella o usted se sienta nosotros nos sentimos vosotros os sentís y ellos ellas o ustedes se sienten vale sentirse to say how one is feeling yo me siento bien tú te sientes yo que sé dímelo o sea sentirse to feel uy uy no el próximo el próximo verbo es acercarse y ves que tiene el alberbo ves que tiene el alverbio cerca acercarse to come closer to something or someone acercarse yo me acerco tú tú te acercas él ella o usted se acerca nosotros nos acercamos vosotros os acercáis y ellos ellas o ustedes se acercan acércate acércate el comment el imperativo ven pa'cá ven pa'quí acércate acercarse to come closer to somebody somewhere something to come closer right vale muy bien la próxima one for the ladies ma qui llar se ole maquillarse to do your makeup ma qui llar se teresa se maquilla vale ma qui llar se to do your makeup el próximo verbo reflexivo del día es alegrarse a le gr se ves que por ahí está el sustantivo alegría como el cirque soleil très bon de cirque c'est super cool o sea alegrarse to be happy about something alright something does pleasure to me yo me alegro yo me alegro de que estés aquí viendo mi vídeo gracias chavales yo me alegro tú tú te alegras él ella o usted se alegra el micro nosotros nos alegramos vosotros os alegráis y ellos ellas o ustedes se alegran muy muy bien el próximo verbo es acostarse que puede ser solo o puede ser no tan solo acostarse to go to bed to go to sleep to go between the sheets acostarse yo me acuesto cuidado stem changing verb right there bro yo me acuesto tú te acuestas a las 10 de la noche te acuestas tú ¿no? él ella o usted usted señor se acuesta nosotros nos acostamos vosotros os acostáis y ellos ellas o ustedes se acuestan vale muy bien después de acostarse claro has dormido toda la noche es por la mañana por la mañana estás un poco sucio y hay que hace eso tranquilo hay que lavarse la-var-se to clean oneself la-var-se antes hemos visto ducharse que es tomar la ducha pero lavarse puede ser con todo con agua con lluvia con yo que sé la-var-se to clean oneself yo me lavo con agüita yo me lavo tú te lavas él ella o usted se lava ves como siempre la v esta española que existe como una b b él ella o usted se lava nosotros nos lavamos vosotros 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 os laváis y ellos ellas o ustedes se lavan vale chavales muchas gracias esto es para los verbos reflexivos del día que rápido que hablo gracias chavales ya pasa otro tren chavales vamos a ver un par de expresión en español un par de modismos coloquiales que los españoles se dicen el uno al otro vamos chavales y la primera expresión del día es estar frito estar frito ay dios no puedo más I'm very tired estar frito to be very tired to be exhausted ay estoy muy muy cansado estar frito vale to be fried literally muy bien este lo vimos antes o sea que rápidamente a la próxima expresión to be spot on to hit the nail on the head dar en el clavo dar en el clavo oye tío tienes la razón del mundo tengo un southern clarity clarence has dado en el clavo boom tienes razón alright to be spot on dar en el clavo muy bien la próxima es cuidado que en España usamos otras palabras que en inglés like father like son you know the apple doesn't fall far from the tree en español no hay manzanas ni padres en español se dice de tal palo tal astilla alright a ver un palo is a stick astilla the splinter not from the ninja turtles from the stick de tal palo from such a stick such a splinter tal astilla de tal palo tal astilla muy bien now let's say in Spanish that we don't care at all this does not interest me at all man I do not care I could not care less we use veggies for that vegetables no me importa un pepino no me importa un pepino lo que piense esa persona y cuidado que tenemos otro vegetal para esto o un rábano you can choose man no me importa un pepino no me importa un rábano maybe these expressions were made with somebody who was making gazpacho the hell I know pero puedes elegir o no me importa un pepino o no me importa un rábano I couldn't care less no me importa y hay más no me importa un rabo lo que sea pero con las hortalizas estas vegetales o no me importa un pepino o no me importa un rábano muy bien la próxima expresión con los chulos playas estos barking doggies man perro ladrador poco mordedor barking dogs never bite remember the rest of our dogs hey doggy are you gonna bark all day or are you gonna bite perro ladrador poco mordedor cuidado que hay que ladran y también muerdan eh chavalote cuidado perro ladrador poco mordedor barking dogs never bite muy bien talking about dogs with their patas eh to make a mistake meter la pata la pata ay he metido la pata tío mmm you made a mistake man has metido la pata eh don't make don't make any mistakes no metáis la pata no metas la pata do not make a mistake muy bien muy bien la próxima expresión better than nothing peor es nada literally it means it means it's worse it's worse to have nothing all right and better than nothing peor que nada o peor es nada less i mean i mean it's worse to have nothing at all so you should be happy with what you have peor es no tener nada o sea que esto better than nothing peor es nada o peor que nada vale muy bien uno de los dos estará en el estudio Cervantes es instituto Cervantes pero localmente podemos decir las dos cosas vale vale a ver to make a mistake ya lo hemos visto o sea que el próximo es to hit the bullseye boom to hit the bullseye dar en el blanco o sea que nosotros no damos en un ojo de toro o nada nosotros damos en el blanco at the white thing i guess it's what the target practice it looked white paper whatever dar en el blanco to hit the bullseye dar en el blanco y otra expresión por aquí looks can be deceiving las apariencias engañan las ap rien las apariencias engañan looks can be deceiving las apariencias engañan no es una broma yo me llamo pablo de españa como tiene que ser pero otras veces las apariencias engañan bueno chavales esto eran las expresiones del día es tiempo de ver algunas frases y expresiones con nuestro nuevo gran amigo el subjuntivo español vamos a verlo poco a poco con frases como aconsejar que decir que dejar que desear que es hora que y tal y tal paso a paso poco a poco es lo que vamos a hacer hoy te puedes utilizarlo con preferencias en consejos necesidades deseos órdenes y tal para eso se usa el subjuntivo lo vamos a usar con expresiones que llevan que vale muy bien vale empezamos con la primera que es aconsejar que to advise aconsejar que yo te aconsejo que vayas a la playa it's nice weather man I recommend I advise you to go to the beach yo te aconsejo que vayas a la playa y de paso me lo aconsejo a mí mismo también que vaya yo a la playa aconsejar que más el subjuntivo vale muy bien os aconsejo que veáis este vídeo un par de veces y así vamos movilizando esto poco a poco bueno después de aconsejar que to advise something tenemos decir a alguien que decir a alguien que vale yo te digo que vayas a la playa decir a alguien que yo le digo que se vaya o le digo que venga vale muy bien o sea la segunda era decir a alguien que muy bien chavales la tercera es dejar que to let to allow to give permission to somebody to do something dejar que yo te dejo que tú juegues con mi playstation yo te dejo que juegues con la playstation si puedes decir de otra forma también pero con esta expresión dices específicamente lo que dejas a alguien yo te dejo que juegues con mi consola vale dejar que alguien pueda hacer algo bueno tenemos aconsejar que decir a alguien que y dejar que muy bien la próxima desear que desear to wish for something desear que I wish the plane arrives on time deseo que el avión llegue a tiempo espero que el avión llegue a tiempo muy bien por eso deseo que es hora que es importante que y que estamos diciendo bueno esto deseo que vaya todo bien vale desear que la próxima frase it's time for something it's time that something happens es hora que pase algo es hora que pase el avión donde está porque tiene que llegar a tiempo eso estaba esperando espero que llegue a tiempo pero para eso ya es hora que pase el avión es hora que muy bien la próxima it's very important that something happens it's very important for something or somebody to do something or to be somewhere es importante que es importante que mires para adelante como la creación del sash muy importante mirar para adelante es importante que tú mires para adelante sobre todo cruzando la calle que si no te vas a dar una leche con un coche ya estamos con problemas tío que no los quiere nadie por eso es muy importante importante que mires es necesario que it's necessary that es necesario que a ver la tierra está muy seca hay las plantas que mal it's necessary for us to have some rain it's necessary that some rain arrives right es necesario que llueva que llueva por favor es necesario que llueva que si no los tomates van a estar mal y sin tomates no hay gazpacho y sin gazpacho hay problemas vale muy bien chavales esto era aconsejar que decir a alguien que dejar que desear que es hora que es importante que y es necesario que que me dejes un like por favor vamos a ver aquí una serie de expresiones para decir cómo nos sentimos en español con el verbo tener y cuidado be careful here because in english to say how we are feeling we will mostly use the verb to be pero en español a menudo se usa el verbo tener o sea que vamos a ver expresiones como tener calor tener frío tener hambre tener sueño un poco de todo vamos chavales muy bien un poco de agua también ay dios muy bien vamos a decir cómo nos sentimos empecemos con la temperatura i am feeling cold tener frío to be or to feel cold tengo frío tú tienes frío es con negativo presente o sea i am feeling cold yo tengo frío let's say it's summer i am feeling hot then you use tener calor oye cómo estás pues yo uff tengo calor bueno este verano con tantos grados la verdad macho uy 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 tener calor to be or to feel to be feeling warm alright next you're at a restaurant why you're feeling hungry to be hungry tener hambre hambre tener hambre o apetito hambre con la h que no se pronuncia que como siempre es muda to be feeling hungry tener hambre muy bien el próximo es bueno claro estamos comiendo hay que beber algo por eso to be feeling thirsty to be thirsty tener sed estoy aquí ya media hora caminando por el desierto ay tío uff tengo sed tengo calor tengo también sed debido a la calor del desierto to be thirsty tener sed tú tienes sed él tiene sed nosotros tenemos todos sed a ver la próxima ay uff cuando te duele algo te duele la cabeza te duele la mano vale entonces dices tener dolor alright to be um to be hurting somewhere to hurt to be sore tener dolor I have a headache tengo un dolor de cabeza vale muy bien o sea tener dolor y luego al final del día cuando llega la noche hay que irse a dormir entonces tienes sueño to be feeling sleepy tener sueño so to be feeling sleepy you want to go to bed tener sueño chaval yo no voy a salir esta noche yo ya paso de la película ya me es igual yo me voy a la cama porque tengo sueño a dormir bueno luego por la mañana te has quedado demasiado tiempo en la cama uy 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 el despertador un snus todo esto you're in a hurry uy uy tener prisa prisa oye vamos a tomar algo no tío no puedo no puedo tengo mucha prisa llego tarde al trabajo tener prisa to be in a hurry muy bien next to be confident of something tener confianza en algo tener confianza to be confident estoy seguro que esta va a ser la razón estoy seguro de algo vale tengo confianza en esto estoy seguro tener confianza los impuestos the taxes to be afraid of something to be afraid tener miedo tener miedo de algo oh no yo que sé el monstruo debajo de la cama por ejemplo tengo miedo del monstruo debajo de la cama vaya ejemplo que me acabo de inventar pero bueno to be afraid of something tener miedo de o a algo y ahora como os he dicho en el principio to be careful to be careful es tener cuidado tener cuidado ten cuidado al pasearte por la montaña que podrías caerte tener cuidado to be careful por esto hay que tener cuidado con todas estas expresiones que usamos el verbo pues tener bueno 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 tenemos cuidado la próxima expresión to be right tener razón o tener la razón i am right yo tengo la razón you are right tú tienes la razón nosotros tenemos la razón tener la razón muy bien next to be lucky to be lucky tener suerte tener suerte ay chaval menos mal que todo ha salido bien casi no fue así pero he tenido mucha 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 suerte tener suerte to be lucky muy bien la próxima expresión es tener ganas de de algo tener ganas to be feeling like doing something to feel like yeah i want to do this yo tengo ganas de hacer esto yo tengo ganas de irme de viaje yo tengo ganas pues de esto ¿vale? tener ganas y después de tener ganas vamos a tener la culpa de algo to be guilty of something tener la culpa de algo ¿dónde está todo el chocolate? yo no sé nada Pedro tiene la culpa de todo es él el que tiene la culpa él se ha comido todo el chocolate tener la culpa de algo ¿vale? muy bien pues espero que no tengáis demasiada vergüenza de dejar un like por favor que no tengáis